Se han ensañado con él, brutalmente, ferozmente, lo han quemado vivo. Esa actual es un crimen absolutamente deleznable, criticable. Estos son los últimos instantes en que su oficial de segunda, José Luis Uncoquispe, se aferra a la vida. Abrazado a un poblador que utiliza como un escudo humano en un intento desesperado para protegerse, el policía de 29 años suplica que no lo maten, mientras la turba enardecida grita que lo desnuden para quemarlo vivo. Y no contentos con el salvaje ataque, le prendieron fuego, cuando aún estaba vivo. ¿Podemos decir que el policía estaba vivo al momento en que le prendieron fuego? La lógica en la ciencia criminalística nos indicaría que sí. ¿Por qué? Porque los golpes no te matan, todavía existen los signos de vitalidad. Para el perito forense Dan Impire, el oficial presenta signos de tortura. Lo que yo veo y lo que yo observo acá es que hay una piedra grande, digamos con una punta, que mantiene bastante sangre. Y la persona tiene también, por esta región, tiene bastante sangre. O sea, ha sido golpeada. ¿Con esta roca? Con esta roca. O sobre esa roca lo han golpeado la cabeza. Hay ensañamiento. Muchísimo ensañamiento. Ensañamiento del que se aseguraron no se registren imágenes a los responsables. Horas después, su cuerpo calcinado apareció tendido en el suelo, al lado de su patrullero, al que apedrearon y también prendieron fuego. Sobre su cabeza, como si fuese un trofeo de guerra, dejaron un cartel que decía con plumón azul, Pina, asesina. Cerca de su cadáver, su fusil AKM, hecho, cenizas. Miren cómo han dejado el carro, se han llevado las armas, lo han quemado vivo. Todo ocurrió la noche del 9 de enero pasado en la ciudad de Juliaca Puno, cuando el su oficial de segunda, José Luis Soncoquispe, se encontraba realizando labores de patrullaje junto a su compañero. Ambos recibieron una llamada de unos vecinos alertando que unos simpatizantes se encontraban realizando desmanes en la urbanización Tambo Pata, a donde Soncoquispe llegó sin imaginar que encontraría su muerte. Su oficial de tercera Sonco ha estado patrullando con su compañero. Él estaba cumpliendo la misión, estaba realizando un hombre joven que estaba haciendo su patrullaje y ahí ha sido atacado por esta turba. Turba que atacó al patrullero en el que iban con piedras y palos. Ellos han ido con una intención, una intención de asesinar a los dos colegas, a los dos policías. Se sabe que era un grupo muy grande de personas que embocaron a la unidad móvil, la acercaron y finalmente ellos fueron reducidos. Su compañero, el suboficial Ronald Villasante, pudió salvarse de que la turba lo quemara vivo, pero terminó en el hospital debido a los golpes que fue víctima hasta quedar desmayado. Está policontuso y además está con una afectación psicológica por la situación difícil que le ha tocado vivir, donde su vida ha estado en alto riesgo y llegó un momento donde él ha perdido la conciencia y después ya la ha recuperado cuando ha sido rescatado por personal policial. Lamentablemente, el oficial José Luis Sonco Quispe no tuvo la misma suerte. ¿Pudo ser cualquiera de ustedes? Sí, efectivamente. Cualquier policía que sabe que tiene que ser el cumplimiento del deber de servir y proteger a las personas y a la comunidad, está expuesto a estas situaciones. José Luis Sonco Quispe había egresado hace cinco años de la Escuela de Formación de la Policía y hace diez días acababa de ascender. Pertenecía a la unidad de rescate de Juliaca y era especialista en atender desmanes. Para el oficial Sonco Quispe, su familia, lo era todo. ¿Qué es lo que más me apasiona? En primer punto, yo he elegido la familia. La familia es la más importante que uno tiene, ¿no? Era el mayor de siete hermanos, el único policía en la familia y el único sustento de su humilde hogar. No dejó a ningún hijo huérfano, pero sí a sus padres, huérfanos, de hijo. Pido justicia en primer lugar y que se investigue a quien ha hecho a mí, de ese extremo, a mi hijo José Luis Sonco Quispe. Mi hijo José Luis Sonco Quispe era como mi padre, el sustento de mi familia. Entre peruanos nos estamos matando. Los restos del oficial asesinado fueron trasladados en un avión Antonov de las Fuerzas Armadas, con dirección a Ayanaoca, provincia de Canas, en Cusco, donde nació, para ser enterrado. Con su féretro cubierto por la bandera nacional, todo el pueblo de Canas y sus compañeros policías acompañaron a la familia para darle cristiana sepultura y rendirle los honores respectivos a quien en vida fue José Luis Sonco Quispe. Uno a uno, amigos y familiares pidieron la palabra para darle el último adiós. Siempre me decías la vida militar. Yo también decía, cuídense, cuídate, y tú también me decías, cuídense. No sé por qué tengo que pasar, no sé por qué. Es el hermano menor de José Luis Sonco Quispe, que con la voz entrecortada por el dolor y con el uniforme puesto en memoria de su mayor ejemplo, le hace una promesa delante de todos. Yo te prometo, hermano, que vas a seguir, no paso solo, solo quiero que me guíes, hermano. Sus compañeros de armas también le dedicaron unas emotivas palabras para despedirse. Con tu partida, algo de nosotros te llevas, y mucho de ti se queda. Que queda tu recuerdo de policía que ama a su familia, disciplinado, solidario y responsable. Pero sobre todo, valiente. Porque solo los que valientes se enfrentan al peligro. Porque solo los valientes entregan la vida cumpliendo su deber como tú lo hiciste. Policía Nacional del Perú, Sonco Quispe José Luis. ¡Presente! ¡En la nación de los héroes! ¡Descansa en paz, hermano policía! Al finalizar la ceremonia de este mártir de la Policía Nacional, sus padres Nicolás Aquispe y Eulogio Sonco recibieron entre lágrimas sus insignias y el pabellón nacional. Esta bandera representa al Perú, por el que estamos hechos para servir. Si tenemos como lema, presto a servir, listo a morir por el Perú. No hay consuelo para esta madre que abraza esta bandera, a la que se aferra como si fuera a su hijo, al que jamás volverá a haber. Es un verdadero héroe de la democracia porque decidió no utilizar su fusil y su arma de fuego a pesar de que venían 350 personas a humillarlo, a torturarlo y a quemarlo. Quizás, el suboficial Sonco Quispe pensó ingenuamente que al no usar su armamento podía hacerles entender que él solo estaba cumpliendo su trabajo y que no había razón para seguir matándonos entre peruanos. Pero se equivocó. Son casi medio centenar de muertos en solo 38 días de gobierno. Un récord siniestro para un país dividido que en pandemia llamaba a sus policías héroes y hoy los llama asesinos. Honor y gloria, su oficial de segunda, José Luis Sonco Quispe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!